Bueno, nos encontramos con el Intendente de Mariano Garay. Buenas noches, Intendente. Gracias por recibirnos acá en su despacho. Bueno, Intendente, mucha información surgió hoy en Santo Tomé, ¿no? Principalmente referido a este tema del COVID-19. Y quería arrancar preguntándole sobre lo que aconteció en el juzgado oral penal, donde, bueno, a partir de una información oficial que sale en la página de justicia de la provincia, nos enteramos todos, ¿no? Que hubo un caso más positivo acá, ¿no? Bueno, sí, buenas noches, Mario. Buenas noches a todos los astulectores. En realidad, nosotros también nos enteramos, digamos, siempre primero salen los medios y después empezamos a preguntar e investigar. Y, bueno, efectivamente es un caso positivo que, bueno, el tribunal no fue directamente a la comisión de crisis, ni al hospital, ni a la salud pública de la provincia, sino que hicieron sus propias averiguaciones. Y, bueno, efectivamente, una persona de ahí, del tribunal, dio positivo. Así que, por eso, esta mañana no salía en los anuncios del gobierno provincial. Quedamos con los 13 casos. Y recién ahora, después de esto, toman ya conocimiento de salud pública. Y en estas horas de la tarde estuvieron haciendo, trabajando los médicos, haciendo los hisopados a todos los que tuvieron en contacto. Y, bueno, ordenando también el aislamiento de todas estas personas que pudieran haber tenido contacto con esta persona que dio positivo. Siguiente, bueno, circuló la versión, perdón, de que el hisopado se había mandado a realizar en San Borja, no por parte de Mercovía y no en Corrientes. Por eso, justamente, no había información oficial del caso 14. Serían en este momento acá en Santo Tomé. No sé si esto usted lo puede confirmar. No lo puedo confirmar, pero sé por trascendido que, en principio, es así. Bueno, pero esas muestras son reales y dio positivo. O sea, que no hay vuelta atrás. La persona está contagiada. Lo que no se sabe, según lo que me ha dicho el médico del tribunal, que ella no tiene conocimiento y no sabe, en principio, de dónde pudo haber venido el contagio. Así que, pudo haber sido de algún asintomático que haya tenido contacto. Y, bueno, pero no sabe, no recuerda haber estado con algún personal o alguna persona que haya estado en zona de riesgo. Sí, con respecto a este último caso, Intendente, ¿hay alguna medida que se pueda llegar a tomar a partir de mañana? Eso le preguntaba recién fuera de cámara, ¿no? Con respecto a retroceder de fase. En este caso, que bueno, que por ahí no se sabe bien el nexo y cómo sigue la línea de contacto de esta persona, ¿no? ¿Eso se habló en el comité de crisis o todavía no? Lo hablamos de forma personal con algunos médicos y, bueno, nosotros lo que siempre hacemos, excepto que sea un caso excepcional, como se dio la vez pasada, pero ahora en estos casos particulares, es directamente esperar que vengan los hisopados. Es lo que estuvimos haciendo y lo que habitualmente nos aconsejan desde la provincia que hagamos, para no generar tampoco ningún caos ni nada de tomar medidas extremas, sin saber los alcances que tiene esto. Entonces, como esos estudios van a estar rápidamente, tal vez mañana o tal vez como tarde pasado mañana, y la gente está aislada, se tomaron esas medidas, nosotros tenemos esta posibilidad, que ya lo hicimos en otras veces, es esperar que vengan los hisopados y si fuera así los hisopados sean positivos, varios, o hayan distintas ramas o que no podamos encontrar los nexos, lógicamente que vamos a tener que pedir para tomar esta medida de volver a fase 1. O sea, eso ya también lo hablamos en algún momento, si fuera necesario no vamos a dudar en volver a fase 1 para poder cortar todos los nexos y, bueno, que se pueda salir rápidamente de esta situación. Sí, y con respecto a la condición de este paciente, sería el 14 en Santo Tomé, le quería preguntar si está cumpliendo aislamiento en el centro, justamente aislamiento, no baila morena, o si lo está haciendo en su domicilio. No, no, está en su domicilio, o sea, todos los que, tanto la persona que dio positivo como el resto de las personas, están aislados en sus domicilios, eso ya, bueno, está establecido así. El que tiene condiciones en sus viviendas, para ir a sus viviendas en aislamiento, y la familia acepta, lo pueden hacer porque son totalmente libres para decidir estas cuestiones. Perfecto, bueno, le cambio de tema ahora sí, hablando del centro de aislamiento, ¿no? Bueno, se supone las noticias hoy que las dos personas que estaban realizando el aislamiento obligatorio, ahí que fueron los dos primeros casos en Santo Tomé, hoy fueron dados de alta. Pero en realidad le quería consultar sobre la situación que se generó, ¿no? Donde estas personas denunciaron al municipio por privación y legítima de la libertad. Bueno, sí, como hoy ya me preguntaban en otros medios, bueno, nos sorprendimos ante una denuncia de este tipo, de, bueno, primero de, digamos, de llevar a una persona en contra de su voluntad a un lugar, secuestrarlo y no asistirlo, digamos, de eso, en palabras más, palabras menos, se trata, ¿no? De eso nos acusa esta persona que, por otra parte, ha violado las normas y nos ha llevado a que cambiemos de fase y todos los problemas que nos trajo aparejado a la sociedad. Resulta que, bueno, ahora nos termina acusando a nosotros y también al hospital en la cuestión sanitaria. Nosotros, lo que tengo para decir es que es totalmente falso. Sí, no somos profesionales porque esto fue nuevo, no somos profesionales y que nos sale todo perfecto porque en realidad esto fue el primer caso o los dos primeros casos que nos pasaron. y lo que sí, cuando se los encuentran, cuando la policía lo encuentran, cuando se los salió a buscar, porque los medios habían difundido que ellos, que primero la mujer estaba contagiada y, consecuentemente, su novio también, nosotros lo buscamos, los encontramos y el hotel donde estaban no lo querían recibir más porque tenían miedo, así que directamente, no tenían nada donde ir, no podían, estando así con el COVID positivo, tampoco podían volver a sus casas porque había una familia, así que se les ofreció el local de Baila Morena, ellos aceptaron y se trasladaron los dos juntitos al centro de aislamiento, en su vehículo se bajaron y entraron. A partir de ahí sabían todas las reglamentaciones que existen, digamos que lo habíamos hecho, de tener una zona blanca, una zona roja, adentro que después terminaron violando los dos y la gente tampoco podía ingresar nuestro personal porque los dos estando positivos, se caminaban por todo el local, venían hasta la puerta, inclusive una noche, hace unas noches, la gente que estaba afuera, que está para informar por si se escapan, no para detenerlos, le manifestó a uno de los jugadores municipales que habían abierto la puerta y estuvieron, creo que en la vereda, o por salir a la vereda, cosa que es totalmente violatoria las normas del COVID que se habían establecido. Así que tampoco ni siquiera nosotros podíamos entrar, pero sí las comunicaciones telefónicas y sí la asistencia de todas las cosas que necesitaron adentro, tanto médico como alimenticio. Al principio le llegó a la municipalidad, se le compraba la comida, ellos manifestaron que no querían comer más de lo que se les llevaba, sino que se querían cocinar, le compramos los utensilios, nosotros también compramos una cocina en una garrafa y entonces se comenzaron a cocinar y allegados a ellos, mandaban comestibles, no porque nosotros no los quisiéramos llevar, sino porque querían colaborar sus amigos con él y nosotros recibíamos y le llevábamos las cosas para que ellos se cocinen, además de ya haberle comprado polio y carne que tenían en la gradera, porque adentro tenían todas las comodidades. Así que, por eso digo, desmiento totalmente y sí, lo que hay constancia real es que él no cumplió con la cuarentena, se encontró con su novia y la chica tampoco informó a las autoridades cuando llegó, que era lo que tenía que haber hecho para que tomemos las medidas, y se alojó en un hotel y estuvimos varias horas buscándolos. Bien, bueno, también salió una imagen de publicaciones en las redes sociales de que estas dos personas que estaban ahí alojadas habían escapado en la mañana de hoy, pero bueno, escuchamos también alguna declaración suya de que ellos fueron dados de alta, ¿no? ¿Cuál es la versión oficial, digamos, de todo esto? Sí, alguien desde el edificio del Correo sacó una foto cuando estas dos personas estaban yendo, pero ya se le había comunicado, el doctor Jiménez le comunicó del alta porque vinieron ya, digamos, para que se le dé de alta, así que le comunicó y bueno, ellos se retiraron y en relación a que no tenían barbijo, digamos, nosotros no podemos coaccionarlos para que se pongan el barbijo, ellos saben perfectamente que, o como todos, que hay que usarlo y más ellos que están en esas condiciones porque la gente tiene temor. Yo, por eso, ahí ya se han metido los face truchos y empezaron a repartir las imágenes y algunos a compartir, pero en realidad se le comunicó que, digamos, tenían que irse de alta y después de ahí ellos son responsables, digamos, deben ser, aunque no han sido, responsables con la comunidad de Santo Tomé y haciendo todo lo que hicieron, pero bueno, a partir de ahora espero que entiendan que ellos son responsables y que tienen que cuidar porque igual se pueden volver a contagiar o también pueden volver a contagiar a los demás. Así que espero que esto haya servido de lección, que nos salió muy caro a todos los santotomeños, tanto en tiempo, en costo económico, porque toda la población de Santo Tomé pagó esta irresponsabilidad de esta gente. ¿Cómo ve la actuación de la justicia en todo esto? Si siente el acompañamiento desde que comenzó, sobre todo con el tema de las actas que se elaboraron por muchísimas infracciones cometidas con respecto a esto de que la gente no cumplía con el aislamiento, ¿no? Nosotros, yo conversé con el fiscal que amablemente me atendió tanto el día viernes cuando fue que nos enteramos de esto y el día domingo también que me comuniqué con el fiscal siempre estuvo a disposición atendiendo el teléfono y bueno, además nos manifestó que iba a hacer las investigaciones correspondientes así que bueno, yo confío en el fiscal y espero que si corresponde que sea sancionado porque en realidad estamos, toda la comunidad de Santo Tomé está esperando que, bueno, que si se violaron las normas haya un castigo porque si no da lo mismo el que se cuida al irresponsable. Entonces nosotros también estamos esperando eso que creo que, bueno, que se va a proceder y para que también la gente pueda ver que al que hace malas cosas también la ley se le aplica y que no todo es lo mismo. Además de eso decirle a la gente que el virus está entre nosotros que ya no sirve de nada culparle al intendente culparle al médico culparle al que sea porque ya no depende como ya dijimos varias veces de una persona depende de todos que nos cuidemos porque como ya ven hay en distintos lugares de la ciudad surgen los contagios es decir que no sabemos quién puede ser asintomático y contra eso es imposible que un intendente pueda proceder. Al haber asintomáticos lo único que se puede cuidar contra los asintomáticos son las propias personas. ¿Cómo se cuidan? Con el barrijo con el lavado de manos con el distanciamiento sin hacer reuniones sociales en grandes grupos estamos pasando una etapa muy delicada casi toda la provincia está contagiada y está aumentando los números de casos otros lugares más que otros Buenos Aires también Brasil también o sea estamos en una de las etapas pico de la pandemia por eso reitero por favor a todo el mundo cuídense cuiden a sus mayores a los que están en riesgo no salgan sin necesidad y les doy la total seguridad que si tenemos que volver a fase 1 vamos a volver para cuidar a la gente y además de eso que no estamos ocultando nada simplemente estamos esperando las informaciones veraces para poder darle la información real nada se esconde porque de nada serviría que nosotros escondiéramos casos cuando en realidad hay que saber para poder cortar los casos es por eso que les pido que confíen en nosotros que estamos tomando las medidas adecuadas y que le estamos diciendo la absoluta verdad de lo que pasa en Santo Tomé no salgo no salgo no salgo